Veo que hay un reto deportivo muy importante y muy bonito, hay una historia de amor preciosa y hay una recuperación de lo que es la historia del Pirineo fabulosa, que se ha perdido en el tiempo y vosotros habéis sido capaces de recuperarla. Creo que es un repaso extraordinario de lo que es esa comarca del Sobrarbe. Me ha gustado el guión, el argumento de la película, creo que está muy bien producida, muy bien hecha. Hay que vivirla, no solo es bici, sino es naturaleza. Es genial. Es una pasada. Yo me voy a hacer las maletas esta noche y me voy mañana para allá, lo dejo todo, todo, me has liado. Hay que venir a ver la película. Paisaje espectacular, lo más bonito que se puede ver. Te sorprende, hasta el final es sorpresa tras sorpresa y tras sorpresa, la recomiendo. Pues mira, me voy como con más fuerza y con ganas de descubrir, de andar con el monte, vamos. Mensaje positivo, montaña preciosa. Yo que es el grupo y cada vez que la veo, os quiero un poquito más. Me ha emocionado mucho la película, la vida de ustedes en la montaña. Grandísima película, segunda vez vista y recomiendo verla a todo el mundo. Me encantan los paisajes y te admiro porque yo me mataría con la vida. Yo en bicicleta no, pero a pie, desde donde quieras. Lo que ha sacado de la película. Que los sueños pueden ser reales, ¿a que sí? Sin duda. Yo habéis dejado una huella importante para las futuras generaciones. ¡Gracias! 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 Gracias.